Durante la protesta que recorrió varias calles de esta ciudad, el profesor Sixto Gavín enumeró los problemas que tienen con el servicio energético. Una vez más hemos venido a Edenorte como moradores de un sector, de sectores laboriosos, de gente trabajadora, de gente honesta, que paga religiosamente las tarifas de los apagones, las tarifas abusivas, la estafa que están cometiendo contra nosotros las autoridades de terror. De manera que en una gran asamblea realizada hace unos días, en la que participaron más de 500 moradores de estos sectores, decidimos venir aquí a Edenorte por última vez y a entregar un documento por última vez, porque hemos venido muchas veces, nos hemos reunido y la penúltima vez que estuvimos aquí, ni siquiera nos recibieron y lo que había aquí en el frente era un gran cordón policial. Hemos decidido dar un plazo de 15 días a las autoridades de Edenorte para que instalen 24 horas de luz, recibos más baratos y acaben con los apagones. NTN, Noticiero de Lenor.